¡Epa, compadre! ¡La hojilla! ¡Estamos en la hojilla! ¡Ojilla! ¡Ojilla! ¿Cómo que dice la propaganda aquella, Nicolás? ¡Ojilla, raspa pa'lante! ¡Que duran hasta que aguante! Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chico? Anoche te estábamos viendo, Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. El mensaje para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla, la hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez, Mario Silva, amado por Chávez. Valiente, gladiador, inteligente, gladiador, él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa, la hojilla, que en vida del comandante Chávez, en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano, yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. La revolución del sentido del momento histórico es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo, en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Juntos la voz con la confianza, apelador de la empresa. Vieron hasta los alcaldes y gobernadores de la oposición. Vieron los 335 alcaldes y los gobernadores. Informó este martes que se reactualizará la ley de contrataciones públicas, se entregarán en enero los recursos del Fondo de Compensación Interterritorial y los comités locales de abastecimiento y producción del CLAP serán fortalecidos. Explicó que las contrataciones públicas no se adaptan a la realidad económica vigente y por eso se actualizará la ley mediante la Asamblea Nacional Constituyente. Hay que flexibilizar la contratación pública. También dijo que precisamente esas contrataciones estaban sometidas al ataque de guerra económica, obvio. Entonces, muchas de las contrataciones que se hacen pasan por el tema de la inflación, la inflación inducida o guerra económica que tenemos. Por último, detalló que en el primer trimestre del próximo año, la meta es el fortalecimiento de los comités locales de abastecimiento y producción mediante el carnet de la patria y llamó a los jefes de calle para ingresar en el portal www.patria.org.be con la finalidad de organizar el despliegue de las ferias del campo en todos los municipios del país. Él le estuvo hablando de varias cosas. Por favor. Estuvo hablando de varias cosas. Entre ellas, de un sabotaje, del apagón que hubo ayer en Caracas. Y, caso específico, de unos guardias nacionales que fueron atacados. Y se les quitó, se les quitaron los fusiles acá, unos fusiles. Hay algo que él dijo allí que yo quiero reforzar. Nosotros tenemos que entender que estamos ante una guerra. Es guerra lo que nos están planteando. Ya voy a explicar algo, dejando la pacatería al lado, dejando la hipocresía al lado. Hay que dar de ser pacato y decir las cosas por todo el cañón, por todo el medio de la calle. Nosotros estamos en una guerra. Eso hay que definirlo. Hay que tenerlo muy claro. Nosotros no podemos tolerar, bajo ningún punto de vista, un ataque, por ejemplo, a una unidad militar. El presidente dijo específicamente plomo. Porque es un ataque a una unidad militar. Y en un ataque a una unidad militar, las consecuencias pueden ser gravísimas. Pueden terminar muertos los soldados, pueden terminar muertos los guardias nacionales, puede terminar muerto hasta incluso una unidad policial. En consecuencia, hay que responder con plomo. Es una guerra. Hay gente que hace inmediatamente así, el presidente habló de plomo. No, es que es plomo. Es plomo. No, nosotros tenemos que ya, de una vez, entender que estamos en medio de una guerra. Ellos nos están planteando una guerra. No solamente una guerra de cuarta generación, guerra psicológica, crímenes. Crímenes, yo no le llamo delitos. Crímenes económicos. En contra del pueblo. Ellos nos tienen planteado eso. Entonces vamos a seguir con la pacatería. Y la guerra está diciendo, no, bueno, con la cuestión de los derechos humanos. No, 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 no. Una unidad que es atacada por, no son delincuentes, son terroristas en busca de armamento, hay que atacarla. Hay que responder con fuego. Simple. Vamos a irnos quitando la cosita así, dirán allá en el exterior. Maduro es un dictador. No. Es que precisamente por, a veces hasta por, por, por evitar que digan lo que siempre van a decir, que Nicolás Maduro es un dictador, nosotros hemos incluso sido permisivos. La tolerancia. Ha dejado de ser tolerancia, puede ser una tolerancia ingenua. Suicida. Hay que decírselo al país. Nosotros no podemos. Y aquí no es, no vayan a decir mañana, porque así salen corriendo. Y mañana sacan una noticia. Y Mario Silva dijo en la hojilla tal cosa. Eso es igual. El Estado, la revolución, el pueblo venezolano, no puede aceptar que haya otra guarimba. Las guarimbas nos han costado, nos han costado muertos, camarada. Simple. No se puede permitir ni que tranquen una vía, porque constitucionalmente... Están violando la constitución si me trancan una vía. Están violando no solamente la constitución, están violando nuestros derechos. Incluso nuestros derechos humanos, porque cuántos pacientes no murieron yendo en una ambulancia que estaba trancada la vía. Entonces, tomemos conciencia de que estamos hablando de crímenes, crímenes económicos, crímenes sociales. Hay que decirlo. Ya yo no hablo de delitos. A mí cuando me dicen, no, que eso es un delito. No, 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 eso no es delito. Eso es un crimen. Cuando tú atentas contra la comida del venezolano, de la familia venezolana, tú estás atentando contra la vida. Eso es un crimen. Eso es un crimen. Así que ahorita que no salgan con que Mario Silva está hablando de que le disparen a los guarimberos. No, no. Es simple y llanamente no permitirlo. A la primera guarimba que monten, pum, pam, Operación Tenaza, se agarran todos y todos van presos. De hecho, yo estaba pensando en algo. ¿Y por qué uno no agarra y hace una cárcel especial para guarimberos? Así, asesorados por Poriris Varela y una cárcel que tenga tierras y todo, para los guarimberos ponerlos allí. Penas, penas. Por ejemplo, en el caso de quien, de un, de una persona que oculte la comida, la decisión tiene que tener 10 años preso. Es un crimen. O alguien que agarre y aumente el precio de acuerdo al dólar, al dólar criminal este. Se tiene que ir preso. Se le mete a las 5 de la mañana, pum, pam, Formación, Canteligno, y váyase, vámonos a sembrar. Es lo que tienen que hacer. Y ojo, cuando yo hablo de pacate, de que debemos dejar de ser pacato, y sobre todo, chicos. Yo pienso que no solamente es la pacatería. Ya nosotros tenemos que dejar la hipocresía, hay que decir las cosas como son. En estos días yo he tirado unos programas, y estamos en diciembre. Y yo he tirado unos programas duros por eso. Ya basta. Basta de hipocresía, hay que decir las cosas por todo el cañón. Hay un libro que me regaló Ovilia. Se llama, de Erich Fron, se llama El Arte de Amarra. Y hay una parte bien interesante que quería yo, precisamente para el tema que voy a tocar, un tema que va a ocasionar roncha. Pero tiene que ver con la guerra económica. Tiene que ver con la guerra económica y con el ataque a la psiqui del venezolano y a la familia del venezolano. Nos guste o no nos guste. Entonces, vean esto. Hay una parte de ese libro, en donde habla, quiero mencionarlo, quiero mencionar dos cosas. Una, que dice Erich Fron, que el ser humano nace con dos certezas. Una, la certeza del pasado, pues, de que nació. Eso está cierto, pues, está allí. Y otra, la certeza de que va a morir. Y eso ocasiona algo que se le llama separatidad. Es decir, la soledad del individuo. Por eso el individuo busca relacionarse con todos los seres humanos. El individuo no es solo. Y el que es solo, generalmente, tiene problemas. El individuo siempre va a buscar tener relación con los seres humanos. Es más, de hecho, cuando yo hablo de la pacatería y de lo que produce vergüenza, que es otra forma de separarnos de los seres humanos, allí, él dice que el relato bíblico de Adán y Eva expresa esa experiencia de culpa y vergüenza en la separatidad. O en la soledad, pues. Dice, después de haber comido Adán y Eva del fruto del árbol, del conocimiento del bien y del mal, dice Erich Fromm, después de haber desobedecido, el bien y el mal no existen si no hay libertad para desobedecer, como dice él, después de haberse vuelto humanos al emanciparse de la originaria armonía animal con la naturaleza, es decir, después de su nacimiento como seres humanos, vieron que, dice la Biblia, estaban desnudos y tuvieron vergüenza. Se hace una pregunta aquí, Erich Fromm, debemos suponer que un mito tan antiguo y elemental como ese, comparte la mojigatería del enfoque moralista del siglo XIX, y que el punto importante que el relato quiere transmitirlo es la turbación de Adán y Eva, porque sus genitales eran visibles, pues se les dio, pues, los genitales, se sintieron desnudos. Es muy difícil que así sea, y si interpretamos el relato con un espíritu victoriano, pasamos por alto el punto principal, que parece ser el siguiente, después que hombre y mujer se hicieron conscientes de sí mismos y del otro, tuvieron conciencia de su separatidad, de su soledad, y de la diferencia entre ambos, en la medida en que pertenecían a sexos distintos, pero al reconocer su separatidad, sigue siendo desconocido el uno para el otro, porque aún no han aprendido a amarse, como lo demuestra el hecho, de que Adán se defiende, acusando a Eva, en lugar de tratar de defenderla. ¿Qué ingredientes tiene el ron? Yo estoy averiguando, pues esto es lo bueno, mira, la guerra económica nos ha obligado, la guerra económica nos ha obligado a aprender, ¿verdad? Entonces, cada vez que a mí me incrementan el precio de algo, por eso es que yo voy a entrar en un tema, y oh, yo no estoy defendiendo aquí alcohólico, yo no estoy defendiendo, estoy defendiendo lo que ellos están atacando, que es la cotidianidad, porque el que me diga aquí que no se eche un palo de ron, ¿verdad? Me está mintiendo. El que me diga aquí que no se tome una cerveza, me está mintiendo. ¿Cierto o no? Entonces, ¿a qué nos están atacando? Yo les dije el otro día, que estaban subiendo los precios de la aceituna, a un millón novecientos mil bolos el kilo, que estaban subiendo las pasas, a novecientos mil boliarias, yo lo dije el otro día aquí, ¿cierto o no? Entonces, ¿qué te están atacando? Lo cotidiano, tu Navidad, tu Ayaca. ¿Quedamos claros? Eso es lo que nos sube. Te dicen, no te voy a permitir, fíjate bien lo que voy a decir, no te voy a permitir que comas Ayaca. Ve bien, no te voy a permitir que comas Ayaca en diciembre, pues, ese es el plan, el plan, te voy a joder de tal manera que no va a tener ni siquiera las Ayaca. ¿Sí o no? Un pernil dos millones de bolívares, camarada. Dos millones de bolívares, el pernil completo. Oscila entre un millón quinientos, un millón ochocientos, dos millones. ¿Qué están atacando? Te están atacando tu cotidianidad, te están atacando a ti, lo que tú haces en diciembre. ¿Cómo vas a comprar tú un pernil en dos millones? Explícame. Explícame. Por eso el gobierno, ve, cuando yo hablo de las dos, de las, de las dos economías, el gobierno con Freddy Bernal ahí montado, que Freddy, de paso, otra cosa más, Freddy lo aclaró ayer, o anteayer, no estoy seguro, y dijo, estamos esperando los perniles, y yo, y estamos esperando la carne, yo no sé por qué tengo la idea, de que las compañías navieras, están aguantando pernil y carne, para que no tengamos tampoco el pernil y carne. ¿Qué tal? Nos están atacando la cotidianidad, compadre. Y tenemos que tener, escúchese bien, tenemos que tener conciencia de eso, conciencia absoluta de eso. La voy con el ron, tranquilo. Le tenemos que tener conciencia, de lo que están haciendo. ¿Qué ingredientes tiene el ron? Agua, azúcar, melaza, y levadura. A ver el colorcito. Una compañera, que es la que me maquilla aquí, viene y me dijo, oye Mario, fui a pedir un cuartico de ron, porque me dieron ganas de tomarme un poquito de ron. blanco, 250 mil bolos. La mitad del salario, compadre. Estamos hablando de ron blanco, sin levadura, que es el que le da el colorcito. Una botella, de ron, diplomático, dos millones de bolívares. ¿Qué es eso? Te están atacando la cotidianidad, papa. Fíjate bien, Lorenzo Mendoza es tan degenerado, compadre, que mientras él estuvo vendiendo el carajazo de cerveza ahí dentro del estadio universitario, y de todos los estadios donde venden la cerveza, que ahí se vende bastante, no la subió, ¿quién es el que me dijo que la semana pasada la compró en 250 mil bolos? ¿La caja? ¿Usted es verdad, compadre? La caja de cerveza, 250 mil. Está ahorita en 540 y 600 mil bolos. Repito, yo no estoy defendiendo aquí alcohólicos, compadre. Estoy hablando de la cotidianidad del venezolano, de la familia venezolana, no estoy hablando de los que, habrán los abstemios, los que no tomarán. Pero te estoy hablando, de la familia que se pone el 24, quiere tener su ayakita, su pernil, su ensaladita, ¿verdad? Papas, zanahorias, tal, la mayonesa, averigüen cuánto está la mayonesa. Y al gobierno por este lado, tratando de que nosotros pasemos una Navidad feliz. Y por este lado ellos nos están atacando toda la cotidianidad. Bueno, yo les decía, este señor no subió la cerveza, la sube después que se, creo que es el último juego, ¿cuándo viene el último juego por ahí? ¿Por ahí? Ajá. Yo quiero que ahora, los que vayan al estadio universitario para el próximo juego, aplaudan a Lorenzo Mendoza y le digan, presidente, presidente, pues. Vaya, pues. Que ahora vaya, Lorenzo Mendoza, se meta en el estadio, otra vez, para que le vitoreen ahí, le digan, presidente, presidente, entonces él ya se crea que va a ser presidente de la república. ¿Qué tal? Entonces tú le dices a la gente, coño, esa muchacha, que me habló de los 250 mil bolos en un cuartico de ron, 250 mil bolos, mire, hermano, que van a auxilio los alcohólicos, pues yo no sé dónde van a buscar. Es la mitad, compadre, del salario. Agua, azúcar, melaza y levadura. Yo le hago una pregunta a la gente de Santa Teresa, a los que hacen ron nacional, dígame por qué, en dónde está la estructura de costo. Estoy defendiendo la cotidianidad, no estoy defendiendo el alcohólico. Pero dígame usted, en la estructura de costo, ¿cómo usted llegó a determinar que una botella pase de 300 mil boliarias a 2 millones? Yo quiero que me digan, que me lo expliquen, ¿verdad? Porque si el tema es que el costo del ron, ah, porque eso es otra cosa, ellos lo suben porque los del gobierno no van a hablar de eso. ¿Ve? Igual con los fumadores. No, el gobierno no va a hablar del costo del cigarrillo, ni va a hablar del costo del ron, ni va a hablar del costo de la cerveza. No, yo sí lo hablo. Porque la gente en la calle toma, repito, aquí no estamos hablando de pacatería, ni mojigatería, ni hipocresía. La gente le gusta tomarse su palito el día 24 de diciembre en su cena. Por lo menos una cerveza. No es vino, que es importado, no es whisky, que se lo toman en el este de Caracas, es roncito y cerveza. Y las dos cosas se las acaba de secuestrar, nada más y nada menos que la oligarquía venezolana, que son los que hacen el roncito y son los que hacen la cerveza. 600 mil bolos una caja de cerveza. 24 mil bolívares una cerveza. ¿Te atacaron o no te atacaron la cotidianidad? Y ellos juran. Yo les voy a decir una cosa. Fidel dijo, yo recuerdo que Fidel dijo en una oportunidad y esto es bueno que nosotros lo digamos. Cuando estaba despidiendo, ¿ustedes se acuerdan? No creo, no me acuerdo si fue en el 2005, 2004, 2005, 2006. El Congreso Internacional de Juventudes que tuvimos aquí en Venezuela. y Fidel estaba despidiendo a los jóvenes que venían de Cuba y él tiró una frase que yo la quiero tirar ahorita. Por allá por mi tierra dicen que cuando uno está guindando es mejor que a él. Y es verdad. nosotros no, así dijo Fidel, nosotros no tenemos nada que perder. Más bien, tenemos mucho que ganar. Pero en esta batalla del pueblo venezolano, nosotros no tenemos nada que perder y mucho que ganar. La oligarquía está tocando tu mesa, está tocando tu cotidianidad. ¿Tú sabes lo que es? Yo, yo, de verdad, no quiero ni pensar qué va a pasar con todos estos comerciantes. No sé qué les va a pasar con todos estos comerciantes que se van a quedar con la mercancía fría, una extensión de luces, luces, para un arbolito, un millón de bolívares. ¿Quién va a montar arbolitos? ¿Quién va a montar arbolitos? Explíquemelo. Entonces es bueno que la gente responda. Es una guerra. Te están atacando tu cotidianidad, ¿cierto? Entonces la gente tiene que responder a su cotidianidad que está siendo atacada. Tiene que responder en guerra, en modo de guerra. Ah, no va a haber bolitos, pero si va a haber, usted agarra barro y hace su San José de barro, su Virgen María de barro, su niño Jesús de barro, hace con un poquito de espajita y monta su pesebre. Que se les quede fría toda la mercancía a los comerciantes. Así como debe ser una Navidad revolucionaria. Vamos a inventar, decía Robinson. Simón Rodríguez. O inventamos o erramos. Vamos a inventar. Vamos a inventar. Porque hay otra cosa que hay que decir. En el año 2002, cuando ellos decretaron que no habría Navidades hasta que Chávez cayera y se les fue el paro de las manos. Ustedes recuerdan a Carlos Ortega, ¿verdad que sí? En el 2002 había caras de los que estaban de los que habían hecho de los que estaban haciendo el sabotaje. Que eso se le llamó sabotaje petrolero más que sabotaje petrolero fue sabotaje empresarial. y la gente se fue a sus colas, sacó sus mesitas, jugó, dominó, agarró una mesa cuando no tenía gas, sacó leña de la mesa, hizo su zancocho, pero no permitió que a Chávez lo tumbaran. Así es como tenemos que hacer una revolución. En esta oportunidad, Mendoza no va a salir en televisión a decirle, este, tuve que, tuve que subir la cerveza porque me está saliendo muy cara. No, la cerveza es agua, cebada y lúpulo. ¿Verdad que sí? Yo les mostré en estos días que más bien el ladrón de Mendoza, se lo mostré en estos días. Yo más bien le mostré en estos días que el ladrón de Mendoza estaba sobrefacturando la cebada que se traía del exterior. ¿Sí o no? Se lo vuelvo a mostrar. Aquí tiene. ¿Verdad? Porque uno tiene que hacerse una pregunta. La pregunta es básica, papá. La pregunta es básica. Uno tiene que agarrar y preguntar. Aquí está, mira. Polar además compra. Dice, compra, entre comillas, la cebada más cara del mundo. Aquí está, mira. Este es el precio de la cebada y este es el precio al que la compra la polar. Mejor dicho, no la compra, la sobrefactura. Otra cosa que les voy a decir, camarada, la polar que usted toma no tiene lúpulo. Tiene yuca. Yuca amarga, ¿sabe? Es decir, que si en todo caso tienen un producto importado debe ser nada más que la cebada. Y los precios de la cebada a nivel internacional también están bajitos. Pues lo averigüé. ¿Cuál es en mi hoyo el asunto? Una botella de ron. Coño, que la gente de Santa Teresa y Cacique y todo esto me expliquen a mí cómo es posible que ellos con agua, azúcar, melaza y levadura me van a aumentar de 300 mil, 200 mil, 180 mil lo aumentaron a 2 millones de bolívares. Díganlo, explíquenlo y te repito, no estoy defendiendo alcohólicos, camarada. Estoy defendiendo la cotidianidad del venezolano porque el venezolano quiere estar 24 tranquilito en su casa abrazado de sus hijos y se quiere tomar una cervecita. Cada cerveza al venezolano le va a salir en 24 mil bolívares no pudo comprar ropa, no pudo comprar zapatos, los estrenos de los muchachos no pudo comprar juguete y también le quitaron las ayacas porque los que tienen las ayacas son los claves, los que recibieron claves, claves, claves. Te atacaron la cotidianidad apana. ¿Qué es lo que pretenden ellos? Que el año que viene empezandito el año que se van a quedar con los crespos hechos. Ellos lo que pretenden es que el año que viene la gente salga recha a la calle y tumba al gobierno. No va a pasar. De hecho, les voy a decir algo a los señores comerciantes que insisten en seguir vendiendo con el precio de Dollar Today. Si llegara, voy a decir esto con toda responsabilidad, no es una amenaza, pero es una posibilidad. Si llegara a suceder, escúchese bien lo que lo voy a decir, colócame el tercer video, el video 2, oíste, el 2, ahí el 1 de guerra plan gringo y el video 2 de guerra económica. si llegara a suceder, camarada, otro 27 y 28 de febrero no va a ser contra el gobierno. Este pueblo tiene ubicadito quienes son los criminales, los tiene ubicados. Lo digo con toda responsabilidad, camarada. es el que está utilizando esto. Repito, que me explique el señor Lorenzo Mendoza por qué subió la cerveza de 200 y pico mil de bolos, que ya era cara, a casi 600 mil bolívares. que explique la gente de los rones venezolanos cómo es eso de que la botella de ron cuesta 2 millones. Y les vuelvo a repetir a todos los comerciantes, se van a quedar con la mercancía fría. 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 Después voy a hacer otras observaciones. Pero cueste lo que cueste, las navidades las vamos a pasar en revolución y vamos a entrar al año 2018 en revolución. Así que todo aquel loco, atestado, bruto, estúpido, que esté pensando que el gobierno va a caer, está equivocado. Y yo quería hacer esta reflexión con referencia al roncito y a la cerveza. Repito, porque la gente dice, coño Mario, ¿y cómo hablamos de eso? La gente me dice, ¿y cómo hablamos de eso? Sin que la gente salga y nos diga, coño, pero los chavistas son una pila de borrachos. No, yo estoy hablando ahorita hasta por la gente de la oposición, las clases medias. Yo le daría una pregunta, por ejemplo, a alguien que vive en Alto Prado, ¿de verdad tú vas a comprar una botella en dos millones de bolsillos? Una botella de ron. Ni siquiera ventarrón, ventarrón, creo que anda por el orden los 500 mil bolos, ventarrón, ¿no crees? ¿Tienes gente o estás? ¿Tienes gente? ¿Tienes gente? Por eso es que yo no, yo hablé primero de la mojigatería y de la pacatería. No, nosotros no tenemos que ser hipócritas. Primero porque te vuelvo y te repito atacando tu cotidianidad, camarada. Tu pasar un diciembre, una navidad en tu casa, que tú te imaginas a la gente ahorita pensando, ahorita la gente está pensando eso. Oye, que diga, bueno, yo me esperé a tener unos realitos ahí de la quincena en La Habana para comprarme un roncito, llega el 24, pongo mi CD de Lavillo, de los Melódicos y me tomo una cervecita ahí sentado con mi mujer y mis hijos y me como una yaca. Contra eso están atentando contra tu cotidianidad, contra tus costumbres y tradiciones. Al que quería montar un arbolito, va y montelo. Anda. Por ahí había una horita, viniendo para acá para el canal, estaba una venta de esas de Navidad sola, íncremas y abierta hasta ahora, compadre. imagínate qué debe estar pensando ese hombre sacando cuentas, Dios mío, pero es que un millón de olio era una extensión de luces, por Dios. O sea, hay una pérdida total de la esta inflación, esta locura que ellos están induciendo, los está matando a ellos mismos. ¿Ustedes recuerdan que en el año 2002 los obligaron a cerrar las panaderías y a cerrar todo? Y se le aparecían aquellos blanco nazis montados en moto de alta cilindrada, cierra la panadería porque si no te la cierro a palo. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Yo sí me acuerdo, año 2002. A palo limpio lo cerraron. Todo el que estaba en Praudelete o en aquí en Los Palos Grandes o en Altamira, la panadería que estaba en toda la Plaza de Altamira la cerraron a palo. Se le acercaron unos niños blanquitos o verdes con motos de alta cilindrada. No hay navidad, no hay pan, no hay nada porque este señor tiene que caer. Ahora, como no hay cara, como no hay motos de alta cilindrada, ni hay ningún loco por ahí diciendo vengan a cerrar, ¿verdad? Ahora los están obligando a abrir y no vender. Porque con esos precios, yo no quiero ni imaginarme cómo deben estar ahorita los comerciantes del Zambil así. Todo lo que invertí, yo pensando que me iba a meter todos los reales en el mundo y no estoy vendiendo. Qué vaina, ¿no? Vamos a ver este video. Hice una selección, hablando de la guerra económica, una selección de varios opinadores, ¿verdad? Ruedo. Se ignoró durante mucho tiempo, pero es que hay una crisis mundial desde 2009, 2008, una crisis que todavía no se recupera. Venezuela durante mucho tiempo permaneció al margen de esa crisis y tuvimos disponibilidad de divisas, etcétera, etcétera, hasta que al final esa crisis terminó por golpearnos. Primer elemento, estamos inmersos en una situación que es la del mundo. Hay una crisis mundial de producción de alimentos. Pero además tienes otro enemigo que ha sido tenaz en los últimos cuatro años con el tema de la guerra económica, con el tema del asedio, con el tema de la asfixia y del cerco mediático incluso que se genera contra el país. Esa amenaza perfectamente a través de una ley de carácter constitucional, tú pudieras decirle a la gente, usted tiene prohibido indexar lo que está haciendo ahorita indexar al precio del dólar guarimbero, del dólar de guerra, los precios. Si lo hace, usted va preso 50 años, pero además le vamos a confiscar la empresa y la empresa se la vamos a entregar a los trabajadores. O sea, medidas que permitan recuperar la gobernanza económica y la gobernanza política. Eso solo lo puede hacer una asamblea nacional constituyente porque si tratas de imponerlo por otra vía es inconstitucional. Hay otro elemento con relación a toda esa situación de la crisis económica que es que es una crisis provocada por unos oligopolios que ejercen la distribución de los bienes económicos. Fíjate, se ha dicho mucho que hay una escasez de bienes porque el Estado no da dólares preferenciales a las importadoras. No. Los escritos de Pascualina Curcio que yo recomiendo a todos los auditores demuestran que desde 2003 el Estado ha triplicado la entrega de dólares preferenciales a las importadoras privadas. La producción está concentrada en un 80% en no más de dos o tres empresas y además productos emblemáticos para la mesa venezolana la harina de maíz precocida el arroz el café el azúcar nosotros estamos en unos niveles de producción relativamente altos si lo comparamos con la década de los 80 de los 90 incluso en términos per cápita no es la caída de la producción lo que está explicando las colas de algunos productos ni tampoco el incremento de los precios si de verdad fue un problema de producción porque el producto si se consigue en los mercados ilegales porque los productos están en los mercados ilegales entonces alguien los produjo alguien los importó en el caso de que fue ser importado y en el caso de las medicinas otro caso de escasez patente ha cuadruplicado la cantidad de divisas como es eso es que en épocas en que era tres veces menor la cantidad de divisas o cuatro veces menor había medicinas había bienes básicos y ahora no entonces influye mucho en eso el que la mayor parte de esas divisas son entregadas a un grupo muy pequeño un oligopolio de distribución y ellos manejan la oferta de los bienes el estado capta las divisas por exportación de petróleo en un 95% claro el estado en la entrega a tasa preferencial las divisas del sector privado para que importe a tasa preferencial pero cuando hacen la conversión no utilizan la tasa preferencial utilizan la más alta que ven en el mercado y la más alta que ven en el mercado es la de ese mercado ilegal desproporcionada totalmente manipulada que tiene un comportamiento el patrón está asociado a los momentos electorales o de alta conflictividad política también en el libro Pascualina Curcio que les recomiendo a toda la audiencia hasta se puede bajar de internet la mano visible del mercado guerra económica en Venezuela ella demuestra con gráficos como cada vez que viene una consulta electoral hay un pico de escasez que se dispara todas estas agresiones económicas que además son contra el pueblo no son contra la economía son contra un pueblo tienen una intencionalidad política y generar una desestabilización social mucho malestar porque hay que ver lo que angustia ¿verdad? buscar un medicamento y no conseguirlo que también bueno lo hemos venido diciendo la guerra económica no está sola está acompañada de una guerra psicológica y una guerra comunicacional que la potencian se crean los hechos pero luego se desvía la responsabilidad de los hechos en una campaña comunicacional psicológica donde se muestra que la culpa es de un modelo socialista fracasado cuando más bien son prácticas que han manipulado estos mercados algo similar ocurrió en Chile en la época de Salvador Allende entre el año 70 y 73 largas colas para conseguir bienes esenciales pero los niveles de producción nunca cayeron los niveles de importación tampoco luego que cae Allende empiezan a aparecer los productos es necesaria indispensable una contundente acción del Estado de control de los precios castigo al acaparamiento y sobre todo el otro elemento que crea esta escasez controlada es el contrabando de esta acción entonces ahí es donde decimos no es un problema de la asignación de divisas no es un problema de la falta de recursos si bien los recursos del 2012 para acá han disminuido por la caída del precio del petróleo la asignación de alguna forma se ha mantenido en términos relativamente superiores a los que a los históricos es decir no se justifica la escasez por esa vía es una escasez programada según dice Pascualina Curcio simplemente esta gente mantiene los bienes escondidos almacenados por un lado a veces no importan los bienes o importa basura pero por otro lado los bienes que importan los mantiene escondidos controlados y hace que su precio aumente de manera artificial a través de una especulación delictiva obtiene para comprar esos bienes dólares a 10 olivares y los revende a el precio del dólar criminal o dólar today que es fantasioso bueno yo lo que creo es que se ha intentado vender que es un estado fallido y no solo se ha intentado vender sino propiciar es decir con esa oposición violenta también con una guerra económica es decir que no es fruto de la conspiranoica que es exactamente igual que se hizo contra el gobierno de salvador allende se está viendo por ejemplo las farmacéuticas o las grandes industrias a pesar de que venezuela ha pagado sistemáticamente toda la deuda no está en default no se le está suministrando pues los elementos para trasladar a su población por ejemplo medicinas algo tan importante sobre todo en temas de hipertensión son medicinas además que afectan mucho a la población yo creo que ha habido un esquema de declarar lo estado fallido a la manera de las intervenciones el año 2014 se entregaron alrededor el estado le entregó a la industria farmacéutica alrededor de 2.500 millones de dólares anuales para importar medicamentos ya desde el 2013 se estaba comenzando a observar la escasez de medicamentos ahora el año 2004 se entregaron alrededor de 900 millones de dólares la diferencia es grande ¿no? de 900 a 2.400 los venezolanos no nos hemos enfermado tanto en 10 años para justificar ese incremento y la fuerza extrema que tiene esta gente obviamente tarde o temprano en un grado mayor o menor va a hacer media en cualquier pueblo del planeta entonces la situación es durísima en Venezuela pero fundamentalmente la responsabilidad de toda la crudeza y de todo el desabastecimiento la falta de acceso a alimentos a medicinas etcétera que está sufriendo el pueblo venezolano en gran medida viene provocada por toda esa injerencia internacional que el pueblo venezolano está sufriendo ya un bloqueo económico y financiero prácticamente idéntico al que lleva sufriendo el pueblo cubano estos últimos 55 años y eso obviamente se nota en las calles se nota en las familias se nota en las casas se nota en los centros de trabajo en los centros de estudio y ese es el lado que con el que tenemos que contar cada vez que vamos a con un proceso así entonces lamentablemente eso ocurre porque un pequeño número de empresas maneja la distribución de bienes económicos yo repetidas veces en todos mis artículos he propuesto que el Estado asuma la importación y distribución de bienes básicos hay que reconocer eso puede dar lugar a situaciones de ineficiencia podría dar lugar a corrupción pero peor que lo que ha sucedido hasta ahora no puede ser por cierto me gustaría hacer porque desde la izquierda europea con este discurso eurocéntrico tan lamentable que tenemos muchas veces mucha izquierda se ha permitido el lujo de criticar a Nicolás Maduro al presidente es que no es Chávez es que he comparado con Chávez obviamente Chávez es uno cada 100 años menos en Latinoamérica que es una mina de crear y generar líderes políticos y en 50 años hemos tenido dos como Fidel y como Chávez y Evo Morales también pero Chávez es uno en cada país cada muchos siglos el papel que ha tenido que asumir Nicolás Maduro de sustituir al comandante Chávez era una empresa prácticamente imposible y a pesar de todo el tipo sigue resistiendo porque cuando murió el comandante Chávez muchos y allí mismo pensaron esto se acaba esto se desmorona sin Chávez no hay nada que hacer bueno pues ha llegado Nicolás Maduro porque además hay una cuestión tanto que amábamos a Chávez y respetábamos a Chávez y admirábamos a Chávez y tanto que aprendimos del comandante Chávez luego nos permitimos el lujo de considerar desde nuestra parcelita europea eurocéntrica y superior ética y moral e intelectualmente nos permitimos el lujo de rechazar y criticar el sucesor al que Chávez mismo decidió elegir como tal que es el Nicolás Maduro y el tiempo ha demostrado que tenía toda la razón del mundo ahí sigue Maduro ahí sigue la revolución y ha conseguido salir exitoso de ese papel prácticamente imposible que era suceder al comandante Chávez así que yo quiero enviar un apoyo al presidente Maduro porque no se está desviando ni un milímetro del camino marcado y sigue escuchando al pueblo sigue escuchando a las organizaciones sociales tendría que hacerlo mucho más obviamente porque siempre existe esa barrera cuando se llega al poder entre los poderes y por muy revolucionarios que sean y el pueblo que lo sustenta pero mi reconocimiento al presidente Maduro porque no voy a repetir más porque está llevando a cabo una labor prácticamente que parece imposible fíjense bien voy a tomar en cuenta varias cosas que se dieron en ese video y vamos a volver a lo de la cotidianidad por ejemplo hoy el presidente anunció las ferias agrícolas y que necesarias son las ferias agrícolas es decir montar ferias agrícolas en cada una de las ciudades ir montando ferias agrícolas para que la gente vaya y compre la cebolla el tomate lo que son las hortalizas porque repito el ataque es directo a la cotidianidad es directo a la cotidianidad es directo a la tradición a los valores a esos valores tradicionales buscando la médula la familia hubo una mutación decía Olga Álvarez ahorita en una en un mensaje que me envía que es verdad hay una mutación de la guerra económica han acelerado el proceso de ataque y de de perversidad en la guerra pero lo han hecho con una con una malicia con una maldad tan terrible que la gente tiene que enterarse y la gente para eso estamos nosotros aquí para hablar de ello en el momento en que te están atacando la cebolla te están atacando yo voy a repetir esto porque porque hay que decirlo atacando la cebolla atacando todos los ingredientes para la yaca la carne tal incluso hasta los clap están siendo atacados ¿por qué? porque efectivamente los clap tú recibes la harina es cierto pero los quesos por la nube queso blanco por la nube hay que averiguar así igualito como se monta una feria agrícola hay que irse a una a a un plan para hacer queso y llevárselo a la gente en esas mismas ferias agrícolas los embutidos vaya a comprar ahorita embutidos no hay que hacer embutidos por eso es que nosotros tenemos en medio de esta crisis unas posibilidades unas posibilidades tan grandes de producir para pasar por encima y responder con la guerra de la producción a lo perverso de quienes están produciendo y trabajan con el precio del dólar para subir los precios una guerra de una inflación inducida que está atacando directamente repito al seno de la familia te destruye los valores en el momento en que te está obligando a no tener ayacas no tener tu cervecita no tener tu roncito no tener te está atacando a la tradición familiar repito nosotros no estamos hablando aquí de alcoholismo ni mucho menos estamos hablando de lo cotidiano de una navidad en donde llega papá mamá se sienta con su muchacho con su abuela con su tía cuando se reúnen todos en familia a comerse su ayakita ponen un CD de los melódicos un CD de la billo y quieren echar una bailadita ahí y quieren tomarse un traguito estoy hablando de lo moderado como dicen las bebidas todo con moderación no daña la salud entonces tomase su cervecita tomase su ron vean ustedes quienes están atacando a esa cotidianidad porque saben lo que están haciendo el tema aquí no es no es que dólar today no 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 eso no es cuestión de dólar today un Mendoza cuando sube una caja de cerveza de 250 que ya era caro y lo sube a 600 mil bolívares tiene un objetivo tiene un objetivo las compañías que hacen ron las que producen ron que no tienen nada importado nada porque si en todo caso ah no las botellas bueno nosotros tenemos una industria venezolana de vidrio verdad incluso hasta las botellas de cerveza nosotros tenemos una industria venezolana de vidrio que produce vidrio a muy bajo costo y botellas a muy bajo costo ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué el empresario que recibe los dólares no es capaz o por lo menos de tener la buena voluntad Dios mío santo bendito discúlpeme pero no la van a tener nunca porque ha sido así desde el principio tiene la buena voluntad de decir coño vale no podemos atacar al pueblo porque esta no es una guerra contra el gobierno esto es una guerra contra el pueblo le están atacando sus valores le están atacando su vida cotidiana cuando cuando tú vas ahora a comprar queso lo que lo que te provoca es agarrar y decir no la mano ya no te compró queso pero ¿y qué le echas a la arepa? ¿me entiendes? el gobierno tiene que ir y es verdad lo que dice Brito tiene que ir tomando control de todo lo que es alimento por ejemplo yo lo dije el otro día ¿cuál es el tema de que nosotros hablemos con Irán con China que son países aliados con Irán China Rusia mira vamos a montar ustedes vengan inviertan ¿verdad? si el señor Lorenzo Mendoza tiene el 54% de la distribución de harina vamos a montar unos molinos de harina de maíz pedir cooperación con incluso transferencia tecnológica vamos a montar los molinos así como hicieron los iraníes en su momento y nosotros hicimos un buen experimento de hecho les voy a decir una cosa la harina nuestra la que hicimos en esos molinos era superior incluso hasta nutritivamente porque le llegamos a meter vitamina cosa que no hace el señor Mendoza y nosotros decíamos aquí lo decimos con toda propiedad que la harina del señor Mendoza era con gorgojo muchas de ellas guardadas para ver cuando le subían los precios la dejaban guardar y la dejaban pasar ¿eh? entonces es pedirle ayuda a Irán a China a Rusia decir vámonos vengan inviertan inviertan porque hay un pueblo que quiere harina ¿verdad? igual a los rusos ustedes tienen el trigo véngase con un molino de trigo y nos montamos a moler trigo aquí es decir hay un mercado un mercado y nosotros no podemos tener miedo a eso luego asistir a los CLAP es los comités locales de abastecimiento de producción y el presidente Nicolás Maduro habló de la producción ¿cierto? bueno vamos a empezar a montar empresas comunales empresas comunales vamos a hacer esto vamos a hacer aquello vamos a empezar a suplir lo que ellos nos quieren quitar nosotros con toda alegría así como yo les presenté la otra vez cómo salió la gente los brigadistas a enseñar a nuestro pueblo a leer y escribir con misión Robinson nosotros salir alegre a montar empresas a montar empresas y a montarnos en eso y otra cosa miren por eso es que repito nosotros no tenemos voy a repetir yo estoy parafraseando a Fidel con la batalla de las ideas nosotros y esto lo digo de verdad con todo el amor del mundo nosotros no tenemos nada que perder más bien tenemos mucho que ganar este tipo de crisis y situaciones nos ponen creativos no es posible que el dueño de una empresa como Lorenzo Mendoza o el dueño de una empresa no sé si son los Bultons o no sé quién carajo es el de Ron Santa Teresa estos tipejos no pueden estar por encima de nosotros como pueblo igual hay una una palabra que nosotros debemos debemos tomarla y sanar o sea no puede seguir habiendo esta impunidad no se deberían crear y tenemos gente mira tenemos Carmera Padria tenemos VCH tenemos organizaciones sociales que encantado de la vida harían este trabajo que les voy a proponer cuál es el problema de crear de crear unas brigadas ad honorem y lo digo así y lo van a hacer con mucho gusto ad honorem de agarrar y de ver una tienda escuche bien lo que voy a decir porque esto es un plan que nos lleva al culpable nos lleva al culpable porque una de las cosas es el estado de indefensión que a veces nos quedamos porque nos siguen subiendo el dólar today puede subir a 200 mil bolívares que suba pero nosotros tenemos que ponerle el cascabel al gato ¿cómo se hace? unas brigadas brigadas bien preparadas educadas que se presenten en una tienda en una tienda que esté vendiendo un pantalón 8 millones una camisa 6 millones y se le diga déjame acá la factura tenga por seguro que no van en contrafactura eso se los puedo asegurar la factura es en Camel no la van a encontrar ya agarro y le diga así bien claro venga acá hijo usted está vendiendo este pantalón en 8 millones de bolívares perdón en 12 millones de bolívares y esta camisa usted la está vendiendo en 8 millones enséñame la factura ah bueno la factura es esta pero yo la tengo que vender así porque si no entonces a mi me viene ajá pero quien es su distribuidor donde usted compró y se va al distribuidor a lo mejor el distribuidor es el subdistribuidor del distribuidor y del distribuidor o de otro subdistribuidor y otro subdistribuidor bueno se va al distribuidor se busca al que le vendió al distribuidor al otro distribuidor hasta que se llega al importador y todos ellos cada uno compadre en esa cadena de distribución tienen que ir preso coño mire yo les aseguro discúlpenme y lo digo con toda responsabilidad pero yo les aseguro que si se hace eso tenga por seguro que los demás van a poner las barbas en remojo y que ellos expliquen por eso es que yo les decía ahorita si el ron se hace con agua azúcar melaza y levadura que me explique como yo puedo pasar un litro de ron de 250 que ya era caro pasarlo a 2 millones de bolívares que me explique por qué y por qué no es solamente el hecho económico sino que me explique por qué él está haciendo los cálculos en base a un dólar que no existe que solamente existe en la mente maquiavélica de unos vagabundos de unos perversos de allá de Colombia y de Miami o de la CIA o de los gringos que me explique que me lo explique nosotros tenemos que tomar áreas estratégicas compadre una de las áreas estratégicas los alimentos el señor Lorenzo Mendoza tiene que explicar por qué él subió la caja de cerveza a 600 mil porque el señor está entregando dólares papá para comprar la cebada y si la cebada y por qué el señor el señor Lorenzo Mendoza está comprando la cebada a mayor precio según él que en los precios internacionales eso es fácil o es difícil hacerlo agarrar y presentarse en la Polar y decirle si clarito y raspado como ellos ya le van a quitar la cerveza al venezolano vamos a presentarnos en las plantas de la Polar y en Valencia pues porque el otro día salieron unos unos este unos disociaditos en pleno en pleno tú sabes los que pueden pagar las entradas en el universitario salieron gritando presidente presidente bueno yo a esos disociados les pregunto ahorita camaradas cuando usted le sube la cerveza a 24 mil bolos una cerveza y a 600 mil bolos la caja vuelva a nombrar el presidente el señor Mendoza que es el que lo subió digo y tienes que ir ah el señor Mendoza agarrará y dirá verdad dirá no yo no puse ese precio ah bueno vamos a la licorería y se le pregunta deme la factura se fija entonces de la licorería me tiene que decir a mí por qué o sea si a él se le vendió a 100 mil bolos suponte la caja de cerveza porque él la llevó a 600 tiene que explicármelo y ganchitos ganchitos son dígame ah que se lo vendieron en 550 mil bolos ya lo venden 600 vamos a buscar al distribuidor que se lo vendió en 550 y el de 550 me dirá no me lo vendieron en 475 mil la caja vamos a buscar al que se lo vendió a 475 tenga por seguro que al final de ese hilo que usted va recogiendo está el culpable brigadas de acción específica eso por un lado para qué para combatir y buscar justicia brigadas para combatir eso sundé no puede con todo lo que están haciendo ellos ellos tienen ellos se sienten impunes porque sundé no puede cubrirlo sundé puede agarrar y encontrar y encuentra que un galpón encuentra otro galpón encuentra otro galpón ajá y es llamar a la población a que denuncie llamarla porque a quien más le conviene sino al pueblo saber o sea decir dónde está la mercancía que se ha guardado el otro día nos encontraron un viaje de pañales un viaje de hasta imagínense ustedes los tipos diversifican la economía para ganar real tenían guardado unos cauchos de moto en donde tenían unos pañales toallas sanitaria papel toalé que es eso y todo por el afán perverso de meterse todos los reales del mundo esos carajos hay que meter los presos pero no es que yo lo meto preso entonces viene por aquí un juez y entonces agarra y le dice que es otra vaina y viene un juez y lo suelta oh no 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 eso es igualito que los guarimberitos aquellos que agarraron y los presentaron en San Juan de los Morros presos y tú lo vieras en el momento que le cortaron el pelo le pusieron su 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 braga ah no joda empezaron en la mañana cantar el himno nacional para hacer firme y a sembrar así es como tienen que hacer estos señores o es que habemos ciudadanos de segunda y ciudadanos de primera no un vagabundo al que se le entrega dólares a 10 bolívares y monta nada más y nada menos que la mercancía que trae a 130 mil bolívares por cada dólar tienes que ir preso preso usted sabe el mejor regalo de navidad que le damos al pueblo venezolano créanme el mejor regalo que nosotros comencemos a ver estos vagabundos presos o sea nosotros tenemos que que restablecer el honor chico la moral no joda de nuestro pueblo el honor que nuestro pueblo sienta que la revolución pesa y tiene fuerza nosotros yo a veces veo al presidente Nicolás Maduro moviéndose dándole hoy 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 dijo varias cosas interesantísimas primero que nos obligue la inflación chico a flexibilizar precisamente lo que tiene jodido a los productores un productor por ejemplo de café cuánto tiene que esperar para que le paguen por eso es que había que flexibilizar las contrataciones y flexibilizar los pagos ¿por qué? porque tú sabes al burócrata le conviene crear las alcabalas le conviene entonces al final ¿qué hace un productor? cae como caimán en boquecaño con el dueño de la factoría y el dueño de la procesadora de café que agarra y le dice mira pana eso pasaba con las mandarinas y con las naranjas me acuerdo estoy hablando del año ochenta y pico ochenta y siete ochenta y seis ¿qué hacía la yuquerí? a los productores de tomate y a los productores de naranja los tipos le agarraban y le decían que se le pudrieran las naranjas y al final compraban los camiones de naranja por cuatro lochas la yuquerí que era en su momento era del grupo Mendoza también coño viven en una a ver si me me logro me logro explicar viven un eterno chantaje contra el pueblo chicos por el hambre nos quieren rendir y arrodillar por hambre y no han entendido que no hay reversión no hay posibilidad de regreso y retorno camarada ni siquiera constitucionalmente no hay posibilidad de retorno este pueblo ya probó lo que es mandar y quiere mandar más y quiere construir y quiere colaborar yo te apuesto que si mañana se llaman brigadista se les da un curso y se van a la calle visite las tiendas visite los mercados el que esté acá parando usted informe y luego la autoridad de matra y vamos a buscar así mismo como lo estoy diciendo así mismo como lo digo usted me va a decir porque este pantalón usted lo puso a 8 a 12 millones de bolívaros explíquemelo pues no es que a mí me lo vendieron a 10 ok vamos a buscar al distribuidor que se lo vendió a 10 de paso que te están metiendo 2 millones pero vamos a buscar al distribuidor que te lo vendió en 10 y el otro distribuidor dirá no es que a mí me lo vendieron en 8 vamos a buscar que te lo vendió en 8 y vamos a encontrar justo al que lo trajo del exterior ese carajo y que mete los presos y a los demás también por seguir esa vaina es navidad camarada es navidad pero este pueblo es revolucionario y este pueblo está como te digo respondiendo estoicamente ganamos 3 elecciones consecutivas y vamos a ganar la próxima pero hay una palabra oye que a veces nosotros yo la utilicé en una oportunidad y la utilizó la misma Olga Álvarez una entrevista que tuvimos con Jonathan Powell y y este Germán Escarra con Germán Escarra Jonathan Powell y un enviado de ex asesor de Blair y un y un uno que trabajó con Mandela se llamaba Ross Ross Meyer y ellos pretendían que nosotros entendiéramos que bien nosotros entendiéramos la injusticia de tener una guerra económica y nos hablaban de guerra civil y yo decía no es que aquí no hay guerra civil amigo usted está equivocado y segundo sin justicia no hay paz eso es mentira si no hay justicia no hay paz entonces cuando ayer hay gente que se me acercó me dijo coño Mario como es posible o sea yo quería hacer mi ayakita que ya me conseguí mi club conseguí mi vainita por aquí y me quería tomar una cerveza la semana pasada estaban 250 mil que ya era cara ahorré mi vainita para tener mi cajita de cerveza ahí para tomármela con mi mujer mis hijos y cuando voy no 600 mil bolos voy a comprar una botella de dos millones de bolívares ¿qué es eso? ¿qué es eso? y te repito no estoy hablando de alcohólico aquí hay que deshacer pacatería y de hipocresía aquí el que menos puja se mete una botella de ron pero hay que hablarlo el gobierno no lo va a hablar y tiene razón porque el gobierno no va a estimular la tomadera de ron ni la tomadera de cerveza y tampoco es mi es mi mi intención agarrar y estimular eso pero si vale coño o sea te están atacando lo medular la familia y siempre ellos han tenido primero fue la mujer metiéndola en una cola ve como han ido mutando metiéndotela en una cola entonces la mujer veía la hojilla la mujer veía a BTV la mujer veía a Nicolás Maduro y empezamos a hablar de la guerra económica se le explicó a la mujer que estaba siendo atacada ella el núcleo familiar la administradora de la familia estaba siendo atacada y lo entendió ahora venga lo medular no vas a tener la vida fíjate bien y no hay caras no hay un Lorenzo Mendoza que diga yo si te aumente porque voy a paro no no hay un no hay no hay una oligarquía un con industria un fe de cámara diciendo todos los días tirando un boletín diciendo este tenemos cerrado tal fábrica tenemos cerrado tal fábrica y no los coños de madres están produciendo pero están produciendo para no vender porque la gente no puede comprar y el gobierno mientras tanto empeñado conjunto y junto a su pueblo carajo empeñado en llevarles comida vamos un corte y ya regresamos con otro video con otro video y ya regresamos hoy somos ejemplo vivo de liberación hoy defendemos con la estirpe todo lo que nos ha dejado gracias por darnos patria buena por redimir nuestra conciencia hoy tomo rostro voz y fuerza de la humildad que nuestra tierra cuéntale a bolívar que no arroja en el mar es un apretoso eso fue un concurrón seguimos está bien bueno porque un mensaje un abrazo que le doy de este es el último programa que hago el fin de año este pero un abrazo a los escuadridos que están diciendo en twitter coño yo nunca esperé estar de acuerdo con mario silva un abrazo bienvenido sea camarada porque es que lo están atacando usted igual que a nosotros usted es pueblo usted es pueblo y ustedes no pueden seguir permitiendo eso de verdad ustedes no pueden ustedes tienen que que racionar coño razonar también pero racionalizar que es lo que está pasando compadre agarrar y metele esto es una batalla de ideas esto no es que yo esté de acuerdo contigo no a ti te caerá mal el comunismo te caerá mal el socialismo te caerá mal maduro te caerá mal chávez la revolución todo lo que tú quieras pero eso a los que a los que salieron a vitorear allá yo repito esto porque es que me acordé los que salieron ahí a vitorear a mendoza en el en el estadio universitario muchos compadres el otro sale que bien me siento casi que presidente porque en el estadio universitario me vitorearon y me dieron un abrazo y tal oh pana eso no es así eso no es así por dios eso no es así y créanme esto es un plan gringo también la gente yo quiero yo quiero que entiendan que esto no es cliché es un plan perfectamente es tratando de crear las condiciones de un caracaso y el caracaso no va a venir contra el gobierno si la gente en la calle lo que está si ustedes mismos camaradas que no están de acuerdo con el gobierno están están dándome la razón imagínense imagínense te están atacando la estructura familiar a ver si me logras entender eso tu estructura familiar te la están te la están reventando tus tradiciones sentarse una navidad comes una yaquita a ver si me logran entender eso eso es lo que están atacando y no es posible no es posible vamos a ver este video que tiene que ver con eso con el plan gringo rueda todos fueron derrocados Cipriano Castro después Isaias Medina después Carlos Delgado antes de él Rómulo Gallego un gran escritor así como Estados Unidos peleó sus primeras batallas por la hegemonía en América Latina pelear a las últimas Estados Unidos está en decadencia en declinación no es un sueño de izquierdista ya no es la primera potencia del mundo hace dos años China es la primera potencia económica del mundo esa tendencia no es reversible el hecho de que nosotros pasamos de ser un desafío en el diseño de la política exterior norteamericana a ser una amenaza en toda América Latina parece que el único país con problemas de Venezuela no hay otra noticia algunas cosas de Trump por ahí no es cierto pero aparece Venezuela dos páginas en la nación en Clarín en el Mercurio lo mismo en Chile entonces Estados Unidos está intentando reafirmar su hegemonía en el hemisferio naturalmente nosotros somos los blancos elegidos la diferencia conceptual en la formulación norteamericana entre un país desafío y un país amenaza es que un país amenaza puede incluir hasta última instancia una intervención militar un desafío no implica presiones Venezuela sintetizando lo que está pasando hay un gobierno que es producto de un impulso revolucionario que arrancó con Chávez en el 99 ¿verdad? y que a medida que se fueron desenvolviendo una serie de contradicciones dentro de la sociedad venezolana porque hay un sector que no quiere de ninguna manera que ese país cambie no quería y no quiere ahora y quieren volver al pasado como en el Brasil en la medida en que esas contradicciones se van desarrollando y que el precio del petróleo que fue un elemento importante que permitió tener un cierto manejo presupuestario muy grande el gobierno de Chávez se desploma de 120 dólares el barril a 25 28 ahora subió un poquito está en 40 45 evidentemente que esto tensa las relaciones políticas sociales pero hay que colocar esto dentro de un plan lo que está pasando en Venezuela es producto de un plan Estados Unidos está un poco desesperado en ese sentido y entonces está recurriendo a medidas extremas de amenaza que esas amenazas pudieran subir a una guerra de alto nivel no lo creo Estados Unidos no está en la mejor posición de mantener una guerra de ese tipo uno es un documento de julio del año 2015 ese mismo año de un especialista de un especialista norteamericano se llama Robert Ellis un asesor de inteligencia del departamento de guerra del ejército norteamericano que publica un trabajo que se denomina la inminente implosión en Venezuela y sus implicaciones para los Estados Unidos y que dice en ese documento Robert Ellis Venezuela está en una situación de inestabilidad el presidente Nicolás Maduro no tiene la capacidad de mantener el orden y la inestabilidad en Venezuela va a generar una inestabilidad en la zona y ante eso tiene que actuar los Estados Unidos que dice Robert Ellis bueno los Estados Unidos a lo mejor no tenga que intervenir directamente pero debería de intervenir a través de sus socios Colombia y Guyana hay dos documentos fundamentales uno hecho por el Comando Sur se llama Operación Venezuela Freedom Tum o sea Venezuela Libertad 2 y el otro es un manual de operaciones que elaboró para la CIA un señor que se llama Eugene Sharp y que se llama se consigue en la web se llama de la dictadura a la democracia y te indica todos los pasos que hay que hacer para derrumbar a un gobierno autoritario o dictatorial por supuesto para todos estos sectores que se oponen al chavismo y a Maduro Venezuela es una dictadura horrible para eso es una construcción mediática ese último informe que yo te señalo de Robert Ellis es contundente Colombia es clave es clave en esto no es fortuito entonces la concreción del acuerdo de la OTAN y saldría mucho más barato si logran la secesión de Maracaibo a Colombia ese es el proyecto geopolítico no puedo derrumbar al gobierno de Chávez o de Nicolás es la tesis del secesionismo lo que hay en Venezuela es una pugna para tratar de destruir el proyecto revolucionario que empezó con Chávez con esto te redondeo no es cierto y que tiene como motor fundamental un dato del cual tampoco se habla y es que Venezuela tiene la más grande reserva de petróleo del planeta tierra más que Arabia Saudita más que los Emiratos y Estados Unidos la tiene a tres días y medio de navegación con sus buques cisternas y lo que lo que buscan ellos es recuperar el control del petróleo venezolano y entonces arman todo esto a los efectos de tumbar al gobierno de Maduro y poner a los propios y recuperar el petróleo que ellos dicen que es de ellos cuando digo ellos digo Estados Unidos y es que llevamos 20 años resistiendo casi 20 años resistiendo a toda esa embiste del capitalismo internacional y se está llevando a cabo y se está consiguiendo gracias a todo el proceso que llevó el comandante Chávez no solo social político y económico sino también de concienciación del pueblo te encuentras a gente de 16 17 años que tienen un mensaje político y una construcción de ese mensaje y de esa ideología tan potente que a mí siempre me llamaba la atención y decía ¿dónde habéis aprendido esto? ¿qué habéis estudiado? y casi todo el mundo me decía el comandante las amenazas militares son reales o sea no solo está por ejemplo las maniobras militares que se han hecho hace poco con decenas de países incluso países europeos delante de las costas venezolanas como también las declaraciones del almirante de la flota del pacífico en el senado diciendo que venezuela es un problema de narcotráfico de terrorismo etcétera etcétera la cosa que me mantiene despierto en la noche con respecto a venezuela es si hay alguna crisis humanitaria importante es decir un colapso de la economía al punto en que necesiten desesperadamente alimentos agua y cosas como esas y entonces podríamos reaccionar a eso y lo haríamos en 2007 2008 2009 grandes líderes sudamericanos lula da silva hubo hubo chávez frías néstor kirchner hoy los últimos desaparecidos fallecidos de 10 países sudamericanos latinoamericanos porque también está guillán y surinán pero latinoamericanos 8 con gobiernos de izquierda esa fue la época de oro ahora las cosas son un poco más difíciles pero así es la historia o sea hay avances y pequeños retrocesos pero volver al punto de origen va a ser bastante difícil nuestros pueblos no lo permitirán podrá haber retrocesos temporales pero yo creo que sean desencandidados procesos irreversibles y pronto pues sea frente al fracaso de los gobiernos de derecha pues volverán muchos gobiernos progresistas en la región porque tenemos la verdad de nuestra parte y no vendrán unos asaltantes de la oligarquía interna de la derecha extremista con el guión escrito por el departamento de estado asaltar el poder político de Venezuela se equivocaron con nosotros se equivocaron de país un gobierno que respete a los pueblos de América Latina a la América de Simón Bolívar carajo váyanse al carajo yanquis de mierda que aquí hay un pueblo digno sépanlo estamos resueltos a ser libres pase lo que pase y cuéntenos lo que nos cueste ya basta ya basta bien fíjense vean que cosas tenemos yo estaba pensando en las organizaciones y veo en un tweet de Omar González sugiriendo que incluso se integre un equipo juvenil con chamba chamba juvenil para hacer ese tipo de trabajo de salir a la calle a la vigilancia de los precios mire les voy a decir algo a los que muy allá en el fondo sueñan con que Lorenzo Mendoza llegue a la presidencia de la república y baje el precio de la cerveza no no en el año 2002 desaparecieron la cerveza diciembre claro no la desaparecieron la convirtieron en mercado en mercado negro verdad y recuerdo ahorita estaba dándole vuelta la cabeza para quitarle eso de la peregrina idea de que Lorenzo Mendoza vaya a venir entonces en premio le baje la a llegar a la presidencia de la república ese caso hipotético negado verdad en el año 2002 en diciembre ellos desaparecen la cerveza y quiero recordarle que agarraron los camiones de ellos mismos repartidores de cerveza le quitaron las marcas los pintaron de blanco recuerdo yo y los mandaban de noche a despachar la licorería y pasaron la cerveza de dos bolívares a diecisiete bolívares unidad que me acuerdo yo que la gente se dejó de vaina y empezó a tomar guarapita en ese momento de dos a diecisiete pasó el paro el paro que ellos nunca desconvocaron y la cerveza nunca bajó de precio eso es para quien tenga la peregrina idea le pase la peregrina idea de que los empresarios van a premiar al pueblo bajando los precios por eso es que cuando Nicolás dice que el único que tiene que da garantía de paz en la nación es él es la revolución bolivariana y él al frente de la presidencia créanlo métanselo en la cabeza pero olviden quiero que se les mete esto en la cabeza olvídense que los empresarios van a bajar los precios ellos los bajarán si nosotros hacemos lo pertinente para que lo bajen voy a terminar el programa diciendo dos cosas la crisis son digamos un germen de que provoca cambios radicales y todos los cambios que provoca una crisis son para bien la revolución para el año 2018 no sé que tiene pensado hacer el presidente Nicolás Maduro mi apoyo desde ya pero esta crisis nos va a dar la posibilidad de reinventarnos ellos los reaccionarios lo saben por eso es que están tratando de apurar la caída del estado de la revolución y no van a poder ellos han acelerado el proceso de descomposición de ellos mismos tratando de llevar al pueblo venezolano y a la economía venezolana una hiperinflación no van a poder ellos siguen empeñados en montarnos una campañita de crisis humanitaria eso es un guion del departamento de estado eso tampoco va a suceder y yo creo porque hemos obtenido tres victorias contundentes constituyente gobernador y alcalde y yo creo que la próxima victoria va a ser mucho más contundente pongan a quien pongan el pueblo está clarito de quien es el enemigo y les repito a todos aquellos no no caigan jamás en la desesperanza nunca el revolucionario por naturaleza es optimista es optimista por naturaleza digamos porque hemos sufrido demasiadas derrotas tuvimos demasiados muertos desaparecidos durante mucho tiempo yo desde carajito desde chiquito vi que terrible era la mano del fascismo allanamiento allanamiento muertes desapariciones y sin embargo voy a repetir algo que dije en una oportunidad nosotros le cantábamos a nuestros muertos todavía hoy lo hacemos le cantábamos el abelachado le cantábamos las músicas revolucionarias a nuestros muertos nosotros le cantamos no nos llenamos de tristeza porque decimos que esas siembras son de gente que vaya arriba a cuidarnos Chávez nos cuida no es solamente que Chávez soy yo Chávez eres tú Chávez eres tú Chávez eres tú Chávez es el pueblo venezolano no es solamente eso sino que nosotros nos llenamos de una energía que se llama esperanza yo comencé con Erich Fromm gracias a Ovilia Suárez que me lo enseñó y tengo dos cosas que decir ser o tener recuerdan que una vez se los dije el pueblo venezolano es es y ha entendido que el tener no es suficiente y cuando digo el tener es la posesión material esta navidad si no tiene el arbolito búsquese allí haga una figurita con sus hijos siéntese y haga una figurita y haga un pesebre con su niño Jesús con sus tres reyes magos que vienen ahora para el 7 de enero que vengan caminanditos y eso es fácil agarrar papel de periódico y hacen su montañita su pesebre háganlo no se pueden comprar una botella de dos millones de bolívares compren Cocuy y le digo a los productores de Cocuy que lo vendan baratico va al pueblo venezolano al pueblo llano el Cocuy lo deberíamos de institucionalizar convertirnos convertir el Cocuy en el whisky nuestro el ron sanjonero de por allá de Trujillo que se hace en los sanjones pero no permitamos que nos quiten la esperanza mientras el día que estaba una persona aplaudiéndole a Lorenzo Mendoza ahí en el universitario estaba comprando la caja de cerveza 200 hoy Lorenzo Mendoza se la está vendiendo a 600 y sabe dónde va a pasar la navidad Lorenzo Mendoza en el exterior tomando buen vino con sus uvas sus manzanas sus peras yo no diría que su hallaca su hallaca sino su torta negra torta alemana negra ¿eh? él lo va a disfrutar a expensas tuyas camarada él va a ir a disfrutar para afuera a expensas tuyas metas eso en la cabeza el capitalista no tiene sentimiento ninguno lo único que le interesa son los reales más nada a ellos lo que les interesa es el dinero el puto dólar es lo único que quieren no quieren tu no quieren ni siquiera tu bienestar yo recuerdo que en Globovisión Alberto Federico Rabel decía la familia Globovisión ¿ustedes acuerdan de eso? decía la familia Globovisión el Matacura también lo decía y yo una vez hice una pregunta y yo diría bueno si son una familia se supone que las ganancias de Globovisión se las repartían entre toda la familia ¿verdad? digo si igual que me digan a mí que yo estoy en un canal privado y me digan la familia del canal privado yo lo menos que espero del dueño del canal privado es que me dé por lo menos divida sus ganancias entre todos los trabajadores para poder ser familia en partes iguales así es como yo concibo una familia eso no es o eso suena así como como el ser y tener there is from no, coño yo tengo y yo soy de acuerdo a lo que tengo y no a lo que soy tengan todos camaradas pueblo de Venezuela una feliz navidad yo si creo que la vamos a tener y un próspero revolucionario y victorioso año 2018 lo vamos a tener el año que viene vamos a vamos a consolidar el segundo mandato del primer presidente chavista que tuvimos Nicolás Maduro y no nos van a quitar esa opción y el año que viene vendrán cosas buenas uno aquí se sienta y lo que hace es hace recomendaciones a veces un poquito emocionales eso es cierto eso es cierto pero es que uno tiene tanto amor por este pueblo amor que no tiene ni Mendoza ni tienen ni Fede Cámara ni con Industria ni nada de eso ni Benin ni Benanchán mucho menos que solamente están pendientes de ver como carajo hacen y le echan mano al petróleo al oro al cortán al torio no el próximo 24 con un poquito de cocuy siéntense frente al pesebre y digan el año que viene va a ser más arrecho va a ser victorioso chao nos vemos si esto no me enciende quiere decir que todavía no se no se si esto que todavía